Perotti que para Orosina, tribunal de Boca, saltan los de Boca, piden el gol, se va arriba Escudero, Alves, también a Ude, y de atrás Perotti, va a venir el tiro libre de Brindisi para el rebote, está Quiro, le pegó Brindisi, arco, boca, vencía Perotti, ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! ¡Pernia, Vicente Pernia! Con el alma del capitán de Boca Fue a buscar el cabezazo de Perotti Que vio la sensación de meterse Pero pasó frente al arco Entró Pernia por el otro lado Le pegó como venía la calzón de volea Le pegó duro Batió totalmente el arquero Biasuto Con su remate cruzado Para convertir Vicente Pernia El tercer gol para Boca Y esta hinchada que siempre cree Que siempre se pone de pie Y salta, se ataca Boca Ahora es el salto gigantesco De la noche Porque cuando pareció que ya no se podía Cuando daba la sensación Que ya ni se merecía Boca comienza a consumar Otra victoria que entusiasma A medio pueblo argentino